Tras tus pasos, de Patricio Gonzaga. Los muros no tienen voz, pero yo sé que te extrañan. Los puentes nunca me engañan, aunque el silencio es atroz. Cruzo la calle veloz tras tu piel de colibrí. Pregunto dónde ofrecí mi recuerdo en las aceras, por el pueblo, las riberas, y nadie sabe de ti. Las nubes pintan auroras coloreadas de esperanza. Cuando la noche te alcanza, sé que me esperas y añoras. Oye las aves cantoras y enséñales el camino. Encontrarte es mi destino y ellas guiarán mis pasos. Dulcemente y sin atrasos, tus brazos me imagino.